10 minutos y queremos que nuestra alumna nos diga qué es lo que ha experimentado antes y después. Primero tu nombre completo. Yo soy Irma Vanessa Liza Panta. ¿Cuál es tu DNI? 76, 28, 18, 51. Perfecto. ¿Puedes decirnos qué sentiste antes de venir a clases? A la hora que llegué a clases venía con una picazón en las vistas horribles del polvo y toda la contaminación. Ya, y al momento que te aplicamos, ¿qué sentiste en los primeros segundos? Primero a la hora de aplicar el producto, ardor, pero de ahí poco a poco va disminuyendo. ¿Podríamos sacar un promedio entre 5 y 10 segundos aproximadamente? Muy bien. ¿A partir de qué momento comenzaste a sentir alivio? De ahí a los 12 segundos. Perfecto. Ahora que han pasado más de 10 minutos, ¿cómo te sientes? Ya está más tranquilo, ya no tengo nada de delicado. ¿Podrías recomendarlo entonces? Sí. Muchas gracias Irma, a todos ustedes también alumnos por su paciencia. Y confiar en nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.